¡Hey! Buenas a todos chavales, aquí estamos en otro vídeo de Minecraft y estoy en... ¿Cómo se llamaba esto? Hypixel ¿En Hypixel? No, me refiero a la modalidad esta En Bowlsplift Bowlsplift, esto que es de con el arco tirar a bloques de dinamita debajo, o sea, donde los bloques de alguien y ya está, le tiráis toma uno fuera ¡Me he mandado! ¡Oh, esto es bastante hardcore! Y bueno, están aquí Señor X, Gonzalo aquí con un skin de chica Y... porque he prestado Y... nada, y este ¿Cómo se llama? Armil, pero que ha muerto No, que me revientan tú Tú mueres Vamos Hay que anticiparse a los... ¡Uf! Que si muero Hay uno que tiene la cabeza de dinamita Toma, la acabo de tirar La acabo de tirar yo, sí De Pikachu De Pikachu, toma, le mate Luis, vas a morir Sí, toma Ahora Gonzalo Nelly, Belly Oh, quedamos siete Vamos Eh, que mataron a Nelly No, cabrones Quedamos cinco Que le tiro, que le tiro Uf ¿Eh? Black Black Se hizo el silencio Madre mía, te estoy viendo de aquí arriba con el Spotify, madre mía, que épico Ya ves La concentración Sí, 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 yo me quedo callado por la concentración, estoy aquí todo concentrado Sí, sí, porque Toma, el cerdo, el cerdo fuera Que tiene el cabeza de cerdo, vamos, que damos cuatro Ahora, ahora el destrón A la chica, tú a la chica De mí Uy Uy A ese, a ese, que está inquieto Pasa que Nelly es un trap Y por eso lo oís con voz de chico Nelly, manca Uy, casi lo mato Vamos Nelly, tú puedes Madre mía, lleno de hueco Joder, macho Es la primera vez que vivo tan lejos Capi, reza porque no te doy un lagazo Yo lo máximo que llega ha sido a segundo Carmen, segundo aquí Yo quedé primero Reza porque no te doy un lag de ellos Están todos allí Capi, muere, Capi, muere Uy, 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 uy Vamos Vamos Uy, que no va Uy, que va a caer el propio Tío Nelly Uf Con su propia brecha Lol, tío, esto mola Joder Oye, que quedamos tres Toma, tú Que quedamos tú y yo, Gonzalo Suelen dar lagazos, tío, cuando vas corriendo Uy 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 Hostia Hostia, tú Ya no sepa dónde vas a correr Tío Ala, ala Matrix No, uy Uy El Nelly está a punto Ahí, ahí, ahí Uy No Sí Tío Vamos, Capiwon Sí Una partida más épica Bueno, pues espero que os haya gustado Os ha gustado darle a like Comentad lo que queráis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pues, gracias ¿Qué es lo que yo LePo? ¿Qué es lo que te ha gustado? No, la otra partida más No, no, no El más Gracias.